Hoy vamos a hablar de los búnkers en una cancha de golf. La idea es que sepamos todos cómo debe ser preparado un búnker para que esté en excelente estado para el desarrollo del juego. Evidentemente los búnkers están al aire libre, estos búnkers pueden presentar problemas por una lluvia torrencial el día anterior, porque pasa una partida y no hace su debido trabajo, que es el de dejarlo en las mismas condiciones en que lo encuentran. Por lo tanto vamos a observar cómo se debe hacer o cómo se hace el mantenimiento de un búnker en una cancha de golf. Primeramente la persona que entra debe con una escoba tratar de eliminar todo lo que no pertenece al búnker, llámese hojas, palos, piedras, cualquier elemento ajeno a la arena. Una vez que esta persona retira todo este material debe entrar a trabajar con el rastrillo. La idea del rastrillo es que su implemento tenga una profundidad o logren rastrillar a una profundidad de más de una pulgada para lograr la soltura de la arena. Una vez que hace este trabajo, nosotros particularmente para hacer el acabado del búnker, pasamos una alfombra que va generalmente en la dirección hacia donde está la bandera. Por último, una vez que pasa la alfombra, hacemos un acabado que va a dar la parte estética del búnker. Esta actividad se realiza dos o tres veces por semana, también depende de las condiciones atmosféricas. Evidentemente si llueve hay que hacerlo mucho más frecuente.